Hola a todos, soy Pau y hoy vengo a presentaros en exclusiva las nuevas SE Custom 24 de PRS para este 2021. Bien, pues aquí estoy, rodeado de las nuevas SE Custom 24 y como podéis ver, lo más novedoso son los nuevos colores. Tenemos cuatro colores nuevos, la que tengo entre las manos es la nueva Charcoal Burst con una magnífica tapa de arce y después los otros colores son Black Gold Burst, Faded Blue Burst y la nueva Bunny Pink. Aparte de los nuevos colores, una de las mejoras que encontramos en estas nuevas SE Custom 24 es la curvatura de la tapa, ¿de acuerdo? En esta ocasión PRS ha conseguido en esta gama SE una curvatura poco más tipo violín, más en consonancia, más en línea en los modelos americanos que tiene la marca. Y si hacemos un repaso rápido a las especificaciones de la guitarra, pues veremos que tiene un cuerpo de caoba, una tapa de arce, como os comentaba, un mástil de arce también, diapasón de palo santo. Es una escala de 25 pulgadas, como en la mayoría de las PRS, ¿de acuerdo? 24 trastes, ese de Custom 24, estábamos comentando. Como curiosidad, para los que no lo sepáis, en las guitarras de PRS que veáis un búho en el traste, en el último traste, traste 24, es una Custom 24. Si no veis el búho, es una Custom 22. Y en cuanto al hardware y a la electrónica, pues bueno, vemos que monta el puente PRS con trémolo, ¿de acuerdo? Las dos pastillas 8515S, ¿vale? Una buena aproximación a las 8515 americanas. Y en cuanto a los controles, control de volumen, control de tono con Push-Pull para convertir las pastillas dobles Handbaker en Single Coil, ¿de acuerdo? Y selector de tres posiciones. Otra de las características interesantes de estas SE Custom 24 es su gran versatilidad y la amplia gama de sonidos que podemos sacar de la guitarra jugando con las distintas configuraciones que nos ofrece. Por ejemplo, simplemente con el tono. O jugando con las combinaciones de las pastillas. Por ejemplo, en este caso estoy en configuración Handbaker, pastilla del puente. Las dos pastillas a la vez. O la Handbaker del mástil. Y si pasamos a configuración Single Coil con el Push-Pull. Las dos Single Coils a la vez. Y la Single Coil del puente. Y la Single Coil del puente. Y por último y no menos importante, todas las SE Custom 24 vienen con esta magnífica funda colchada. Bien, pues hasta aquí la presentación de las nuevas SE Custom 24 de PRS para este 2021. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Dejad vuestros comentarios si tenéis cualquier consulta o cualquier duda. Y no olvidéis de darle a la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.